Bueno, el deporte es Bantraba con el mero mero de Bantraba, en este caso el licenciado Gerber Hernández. Esa sonrisa habla de que hay satisfacción de lo que ya se hizo para rematarlo en carretera con la edición número 3 de la Vuelta a Bantraba. Sí, gracias Gustavo, estamos muy contentos realmente de esta edición, como pueden ver, es un evento que va a tener muchas cosas distintas, que no había tenido un evento de ciclismo en Guatemala, por ejemplo, vienen los 7 mejores equipos de Latinoamérica, eso es algo realmente inédito y no lo habíamos logrado como país. Después vienen el actual campeón de la Vuelta a Colombia, el actual campeón de la Vuelta a Guatemala, el actual campeón de la Vuelta a Bantraba, así que vamos a tener una competencia muy muy fuerte. Además, tenemos unas etapas muy lindas, por ejemplo, usted que tiene mucha historia, sabrá que nunca se ha hecho una etapa sobre la Avenida Reforma, y esta vez vamos a tener una etapa sobre la Avenida Reforma, un circuito ahí de 12 veces vamos a estar, para que todos los de la capital podamos disfrutar de este evento tan lindo. También otro evento inédito es que se va a iluminar el túnel de Sunil, es un evento también que fue requisito de la UCI para poder darle el aval bajo estos criterios que ellos manejan, y vamos a llegar a lugares como el Tumbador, como San Rafael Pie de la Cuesta, y terminaremos en Quetzaltenango, donde usted sabe que la gente ahí es muy deportista, y seguramente van a apoyar a los equipos, que hay varios de ahí, y el evento va a ser un éxito como lo hemos podido ver. Bueno, le cuento, que en 1957, cuando nació la Vuelta, Jorge Armas, el ganador de la primera etapa de la Vuelta, me regaló la foto donde él le está esprintando, ganando frente a los toros. Y me imagino, o sea, que ya hubo un ahí, mire pues, ya... No, pero aquello de que en aquel tiempo se corría en el mes de abril, y chiquitita, pero él fue el primer ganador de la historia ya de décadas. Gracias, don Gustavo, ahí sí que... El toco un téjalo ahí, poco guardado. Ahí lo tenemos, entonces, y realmente va a ser muy bonito tener este evento, porque como sabrá, usted que estuvo recientemente en otro evento de fútbol, el banco está tratando de hacer cosas bien diferentes, ¿verdad? Estamos, porque nos preguntan mucho, ¿qué hace el banco apoyando el deporte? Y toca explicar un poco que encaja dentro de nuestro pilar social y de desarrollo, el deporte a través de educación financiera, deporte y salud. Y en este caso, como vi en unas fotos por ahí, ver a un niño que ni siquiera pedalea, pero que anda tratando de manejar una bicicleta, y que empiece a saber que es bueno tomar agua, que empiece a saber que se le está explicando qué es una cuenta de ahorro, realmente nos llena de mucho orgullo, así como llevarle el deporte a los clientes, y por supuesto, no podemos obviar la parte profesional. Bueno, y la primera respuesta, Herbert, usted habla de campeones, como que, así como nosotros organizamos la cena de los campeones, está por llegar a su edición 49 y que va a contar con el apoyo, y muchas gracias, de Van Trav, esta es prácticamente vuelta con campeones de Colombia, de debate y de la de Van Trav anterior, o sea, jerarquizándola. Sí, yo creo que se ha estado convirtiendo por el nivel, ya usted ha visto que en Van Trav tratamos de hacer las cosas de una manera muy profesional, y cuidando todos los detalles, así que creo que tener a tres campeones en una vuelta, más, bueno, los otros equipos también tienen muchos buenos corredores, así que esperamos que los tiempos, las rutas y toda la competencia que se realiza, realmente va a ser un evento muy, muy interesante para el país, y seguramente esto va a contribuir a elevar el nivel de nuestros ciclistas y nuestros deportistas. Sí, ahí desde Gerson Toc, que estará con el equipo amarillo y negro de Quetzaltenango, me refiero a de Corabaños, y algo que me llamó la atención de una charla que tuve aquí mismo en Deportes Van Trav, con Omar Osvaldo Ochoa, que yo le digo que es el papá de los trazados, porque él es el que lo mide, la topografía, bueno, tantas cosas, la altimetría y demás, el hecho de que hay y habrá 28 colombianos repartidos entre las sextetas oficiales de los tres sextetas que van a venir de Colombia y de otros equipos. Creo que eso habla de la importancia que está teniendo el evento a nivel, no solo de país, sino que a nivel latinoamericano, nos contaba un amigo que realmente esta vuelta se está convirtiendo en una vuelta muy apetecida para venir a competir, porque se han dado cuenta que la organización y el nivel es muy alto, y en este caso pues creo que queda demostrado a través de tener a los siete mejores equipos aquí compitiendo, y eso creo que es lo que necesitan nuestros atletas, ¿verdad Gustavo? Tratar de rozarse con los mejores, porque eso hace que el nivel en automático, pues uno vaya buscando mejorar todo lo que uno hace en el día a día para llegar a los mejores niveles, en este caso del ciclín. Bueno y una sugerencia en público, como le contaba las vueltas iniciales eran en abril, y durante las primeras y compitiendo con guatemaltecos y colombianos venía España, usted que tiene el ligamen con el Real Madrid, y además de repente en el futuro, gracias por el paso ahí directo, que en este caso, a través del Real o de las conexiones de ellos que son mundiales y gigantesas, pudiera en el futuro venir también España. Mire interesante sugerencia Gustavo, vamos a tener realmente, lo vamos a tomar en cuenta, yo creo que lo que nos falta es tiempo, porque realmente estamos con tantas cosas como puede ver, la semana pasada estuvimos con los temas del fútbol, ahora estamos con el tema del ciclismo, y eso es solo en este pedacito del deporte, ¿verdad? Pero el banco tiene muchas necesidades de administración, pero tomamos la sugerencia, y vamos a ver que los equipos se pongan en contacto para invitar a los equipos españoles, y que tenemos contacto en Estados Unidos, tenemos contacto en Argentina, entonces creo que vamos a tratar de que este evento, día a día, sea un evento de mucha calidad, pero que año con año también vaya teniendo un mejor nivel, como lo hemos venido haciendo. Bueno, hace mucho tiempo alguien con el que yo trabajé, Maco Rodríguez, Macort, decía que es el espectáculo del pueblo, y realmente lo es. Así lo vemos, Gustavo, es increíble, creo que a veces en la capital no logramos dimensionar cuando estos eventos llegan a la población de manera gratuita, ¿verdad? Porque llegan de manera gratuita, y lo que genera en la economía de cada lugar a donde vamos es importantísimo, pero además ese mote del evento del pueblo creo que queda perfecto, porque realmente uno ve que hay todo tipo de personas alrededor de este deporte, y de cómo disfrutan cada etapa que llega a sus lugares de origen, ¿verdad? Bueno, el mayor de los éxitos con esta tercera edición de la Vuelta a Bantrao. Gracias, Gustavo, a ustedes por el apoyo, porque si no fuera posible llegar a todos los lugares, gracias a ustedes que hacen posible divulgar todo este evento, y que sepan que estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible, de una manera diferente, y de una manera integral, ¿verdad? No solo es apoyar el deporte, sino que educación financiera, que tanta falta nos hace también, Gustavo, deporte y salud, que es otro tema muy importante, también donde Bantrao está tratando de hacer muchas cosas alrededor. Bueno, acá Gerber Hernández, gerente general de Bantrao en Deportes Bantrao. Gracias, Gustavo.